Segundo, no te mates, Pablo, Deportivo a la vez, cero, Gimnástica de Trabadeca, cero. Y luego, Athletic, cero, Policia, cero. Le ponen a Tampaya, uno, Mirandés, dos. La Muela, cero, Baracán, dos. Está lleno de burbujas. Ahí va, uno, Codal de Miras, cero. La Muela, dos, a la segunda, uno. Contral de Miras, a uno, Real Soledad, a uno. Y el cual a uno, Real Unión, de Irún, dos. Le ponen a cero, Loroñez, cero. Y Real Oviedo, cero, Sport, México, uno. Sí, este es el sueño de los niños. Líder Alavés, segundo, Eibar, tercero, Mirandés, cuarto, Real Unión. El mío, no. Adiós, Mirdol, móviles. Alupo, tercero, Gramanet, uno, Geruel, cero. San Andrés, Barcelona, dos. Sport y Maunés, cero. Aléctrico, Beníctor, cero. Hospitalet, cuatro, Alpida, cero. Mallorca, cero, Gandía, cero. Orihuela, uno, Denia, cero. Alcoyano, dos, Amboya, uno. Castellón, uno, Lleida, uno. Contiñel, cero, Badalona, cero. Y Sabadell, uno, Alicante, uno. Líder, Badalona, segundo, Sabadell, tercero, Alcoyano, cuarto, Orihuela. Eduardo, se te han caído las pilas. Y grupo, cuarto, Roquetas, dos, Betis, cero. Sevilla, Atlético, cinco, Polijino, uno. Melilla, uno, Real Murcia, uno. Pero las fotos no van a captar, eso. Alcoyano, dos, Almería, cero. Caravaca, uno, Ecija, uno. Granja, en tres, Yeclano, uno. Humilla, cero, San Roque del Epe, tres. Cádiz, dos. Estefona, uno. Puerto Llano, uno, Certo, uno. Teylorca, Atlético, uno. Lucena, hay, cero. Líder, Murcia, segundo, Sevilla, Atlético. Tercero, San Roque del Epe, cuarto, el Cádiz. La verdad es que son originales. Está guapo. Inventándose cosas cada día.